Pide el gobernador Egidio Torre Cantú a municipios trabajar en el Tamaulipas que todos queremos. El gobernador Egidio Torre Cantú convocó a las autoridades municipales y los diversos sectores de la comunidad riobravense a trabajar con visión conjunta para tener una mayor solidez en lograr el Tamaulipas que todos queremos. En gira de trabajo por la frontera tamaulipeca, el gobernador sostuvo una reunión con el alcalde Juan Diego Guajardo Ansaldúa, integrantes del cabildo, funcionarios municipales y representantes del sector productivo, a quienes ofreció todo su respaldo para concretar los proyectos y acciones que permitan impulsar el desarrollo y bienestar de las familias de esta región. Del mismo modo, confirmó que la próxima semana recibirán la capital del estado al alcalde y su gabinete para que presenten sus proyectos y programas de infraestructura que demanda Río Bravo. Destacó que estas reuniones con los alcaldes le permiten conocer de viva voz las principales propuestas y necesidades de las comunidades para integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Los proyectos deben ser atemporales. No debemos pensar en los proyectos basados en los tres años o en los seis años, porque los gobiernos no se terminan. Los gobiernos ahí están. Lo único que sucede es que cambian las personas, como en este caso ustedes y nosotros, que tenemos la oportunidad del privilegio de poder hacer algo en este periodo con nuestros municipios, con nuestros municipios. Al hablar de las propuestas de los municipios, el gobernador dijo que deben surgir de la base popular, con visión y en esa medida serán más sólidas las propuestas para hacer mejor las cosas. Torrecantú expresó su certeza de que haciendo sinergia a los ayuntamientos con el gobierno del estado, se van a realizar muchas cosas positivas y benéficas para las familias de Tamaulipas.